Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. La iniciativa propuesta claramente aborda la perspectiva de género en la política penitenciaria. Y desde Ciudadanos siempre vamos a estar promoviendo la igualdad entre hombres y mujeres y, en este caso, en un ámbito en el que sabemos queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer y por eso también aportamos algunas mejoras a través de enmiendas para tener una visión más global de cuál es la situación penitenciaria, no solo de las reclusas, sino también de las funcionarias de prisiones. Porque son dos bloques en los que podemos trabajar y reflexionar al tener la mirada puesta en nuestro sistema penitenciario. Claramente, el alto porcentaje de hombres reclusos lo que nos establece es un sistema penitenciario pensando con una mirada que genera desigualdad de género. Genera desigualdad de género y los datos los evidencian. Cuando hablamos de la situación de las mujeres reclusas, tenemos que tener en cuenta que solo hay tres cárceles específicas para mujeres, que las mujeres presas encarceladas son mayoritariamente en módulos establecidos para hombres, que se les encarcela juntas sin tener en cuenta cuál es la comisión delictiva ni su hecho delitivo, cuando realmente para los hombres lo que se establece es una diversificación. El propio defensor del pueblo, como ya se ha dicho anteriormente, estableció un informe cuál es esa invisibilidad de las mujeres reclusas, que los formularios solo hablan de internos, que los registros no tienen una información diferenciada por sexos, que tienen dificultad igualmente para acceder a los espacios comunes, para acceder a buenos talleres de formación ocupacional, tienen dificultades para el acceso a los contratos de trabajo. En el ámbito sanitario igualmente se nos establece cómo hay dificultades y hay desigualdad de género, con decir que en la mayoría de nuestras prisiones no hay servicios ginecológicos especializados. Con lo cual es claramente la necesidad de trabajar para corregir estas brechas de desigualdad a las que se ven sometidas las mujeres reclusas. Pero igualmente, ¿por qué no tener una mirada amplia? ¿Por qué no tener una mirada amplia hacia cuál es la situación de las mujeres, las trabajadoras, las funcionarias de prisiones que se encuentran día a día también con una brecha de desigualdad? Desde el 2007, la Ley de Igualdad de Hombres y Mujeres, pues las mujeres funcionarias trabajan indistintamente en módulos masculinos y femeninos. Tenemos que tener en cuenta que hay un déficit de 3.500 plazas de funcionarios en España y esto supone que determinadas tareas las tienen que realizar mujeres funcionarias, ellas solas, pues en el ámbito de cerrar las cárceles, las celdas, el tener en cuenta también algunas actividades que al hacerlas ellas de una manera individualizada se someten a situaciones de riesgo. Tenemos una funcionaria para una media de 100 internos varones y lo que me parece totalmente lamentable son algunas de las denuncias escalofriantes, les digo desde la perspectiva de género, que he tenido que leer, que he tenido que leer, me parece totalmente indignante que haya mujeres funcionarias que se estén viendo sometidas a agresiones de carácter sexual en el desarrollo de su trabajo. Tocamientos, acorralamientos, masturbaciones, exhibicionismo, miradas lastivas, comentarios lastivos en grupo, estos a lo que se ven sometidas en su día a día. Y en muchas ocasiones no denuncian, no denuncian porque no confían en la propia respuesta del sistema. Ayer mismo salía un artículo que se publicaba en la tribuna de Albacete donde se ponían algunos ejemplos de este tipo. Por lo tanto, sí que creo que es muy necesaria una medida de este tipo, una PNL de este tipo que nos permita avanzar en el recorrido hacia la igualdad de género de las mujeres reclusas y de las mujeres funcionarias de prisiones. Desde Ciudadanos creemos que para proteger a estas mujeres ya llevamos tiempo solicitando que se les reconozca ese carácter de agentes de autoridad. Desde el 2017 llevamos presentando iniciativas en esta línea. A lo largo de todo el proceso de prórroga del estado de alarma, en las seis prórrogas hemos solicitado que se consiga ese estado de agente de autoridad. ¿Por qué? Porque así corregiremos y protegeremos mejor a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, en este caso a los funcionarios de presiones. Porque así ha habido más de 2.200 casos de agresiones en los últimos seis años que más de uno se podría haber evitado, porque no tienen un reconocimiento legal cuando estamos hablando de su autoridad y se necesita. Creemos que hay que mejorar esta PNL. Hemos presentado dos enmiendas, una concretamente para que haya un informe en el plazo de seis meses que podamos ver en la correspondiente Comisión de Igualdad sobre cuál es la situación de funcionarias trabajadoras y reclusas, igualmente que haya un buen protocolo. Queremos defender la igualdad sin matices y ahí vamos a estar. Y por eso no nos fijamos en qué es el Partido Nacionalista Blasco quien presenta esta iniciativa. No hablamos de igualdad territorial, que sabemos que no les gusta en absoluto. Pero sí permítame hacerle dos cuestiones y un consejo en el ámbito de género. Háganse ver los últimos spots publicitarios que ustedes realizan para celebrar el Aberri Eguna. El que aparezca en la imagen del spot publicitario una mujer planchando y su marido sentado, me parece que nos lo tenemos que hacer ver cuando queremos avanzar en lo que es el ámbito de la igualdad de género. La señora Jiménez tiene que terminar, por favor. Sí, señora. Gracias. Gracias.